Una de las peleas más esperadas por el título sin duda alguna es ver poder pelear al nómada por este mismo al parecer este último nos comenta que simplemente va a ser próximo por el título los saluda de Ronin y el día de hoy vamos a hablar de esta potencial pelea gente porque al parecer el nómada ha estado comentando y confirmando que este último va a ser próximo por el título a través de publicaciones ha comentado que la UFC quiere que sea el próximo por el título en este caso solo están esperando que Bella Muhammad esté disponible porque al parecer gente quieren hacer esta pelea en el mes de diciembre como pelea estelar o a su vez a inicios del próximo año una pelea de altísimo nivel sin duda alguna y aquí sobre todo te quiero convencer porque esta pelea es tan complicada de predecir y no es tan fácil como muchos comentan en este caso gente hablando primero de Siapcat Trackmono Pro es brutal 18 peleas consecutivas ganadas es una locura 18 de ellas por finalización y no te confundas no solo son por knockout como es el típico caso es por sumisión por knockout por knockout de pie por sumisión en el piso por knockout en el piso por sumisión de pie o sea el tipo ha finalizado de todas las maneras posibles en las artes marciales mixtas es una locura si porque el tipo como tal es tan completo que te puede amenazar con una guillotina estando en el piso te puede noquear de pie con una patada giratoria te puede noquear en el piso con golpeo a rastelona o a su vez por último si no te puede someter en el piso te somete estando de pie o sea alguien como el nomad en si gente es muy peligroso muy llamativo muy completo y no solo es que lo ha hecho 9 veces que sería una locura no solo es que lo ha hecho 10 veces que sería una locura lo ha hecho 18 veces es un tipo que no solo es completo cuando hablo de completo me refiero a todo no solo es que es un tipo que sabe pelear de pie y sabe pelear en el piso es un tipo que en la pelea de pie también es completo puede patear patadas giratorias puede boxear puede meter rodillas puede meter codos en el grappling es una locura te puede someter con la espalda a rastelona te puede someter estando por arriba te puede buscar guillotinas en la lucha otra locura también te puede derribar como quiere en la jaula en la mitad de octágono te puede golpear mientras está derribando para conseguir el derribo bro es un tipo que representa las artes marciales mixtas un tipo que a sus 29 años es una locura por esa razón lo ven como el héroe de la UFC gente en serio lo digo porque justamente para que tú entiendas Belá Muhammad acaba de lograr acaba de conseguir 18 decisiones o sea tiene la misma cantidad de victorias por decisión que la cantidad de victorias del nómada por finalización por esta misma razón mucha cantidad del público lo ve como un salvador lo ve como un héroe para evitar ya que sabemos que a muchos no les agrada que las peleas acaben por decisión que acaben por puntos y que técnicamente hablando tengan una pelea aburrida su estilo de pelea es completamente diferente uno busca finalizar al 100% y otro busca o es profesional es experto, es buenísimo, es un crack ganando por decisión como en el caso de la Muhammad su estilo de pelea se basa simplemente en derribar pegarse a su oponente y controlar pero hay una cosa que los dos comparten los dos son extremadamente completos por un lado el nómada como les había comentado el tipo sabe pelear en todas las maneras en el piso, de pie, pateando, boxeando, derribando como quiera y por otra parte Belá Muhammad ha demostrado que no solo es un luchador que no solo es un grassler que no solo te puede controlar que sabe boxear, que sabe patear como lo ha demostrado por una parte Belá Muhammad es un tipo que su estilo de pelea se basa en derribar y un buen boxeo sobre todo porque muchos están subestimando al campeón actual en su momento Sean Bradley venía venciendo a todo el mundo invicto tanto así que recuerdo que el nómada recién se estaba formando como tal lo que pasó hoy gente fue que Belá Muhammad rompiendo las estadísticas que muchos analistas pensaban que en Sean Bradley lo iba a vencer Belá Muhammad consigue un knockout si, te repito un tipo con 18 decisiones consigue un knockout o sea, el tipo rompió las expectativas de los analistas después de eso contra Jim Burns muchos pensaron que iba a perder en la pelea de pie y Belá Muhammad saca patadas si, Belá Muhammad pateando como Taekwondo fue brutal no solo eso contra un tipo como Leon Edwards uno de los mejores strikers de la UFC Belá Muhammad boxeó mejor que él no se confundan gente nadie había boxeado así contra Leon Edwards o sea, es brutal Belá Muhammad es un tipo que lo subestiman lo subestiman lo subestiman y de la nada el tipo saca herramientas evoluciona herramientas desarrolla herramientas que nadie pensaba que podía hacer y lo implementa contra su rival entonces gente volvé a decir que Belá Muhammad va a ser vencido fácilmente por cualquiera ya sea el nómada Ian Garry Michael Morales el que sea no lo sé gente se me hace muy complicado y en este caso el nómada es verdad que es un tipo bastante completo buenas patadas buen boxeo buen grappling 18 maneras de finalizar se puede decir entonces el tipo es una locura el nómada pero a su vez Belá Muhammad es un tipo que no se puede descartar gente en estilos de peleas son estilos completamente diferentes objetivos completamente diferentes un tipo que va a buscar dominar toda la pelea como es Belá Muhammad y un tipo que va a buscar finalizar toda la pelea como es el nómada una pelea muy buena de altísimo nivel 18 peleas ganadas como es el nómada una racha de más de 10 victorias consecutivas como es Belá Muhammad por otra parte el nómada es verdad que es bastante bueno gente pero no sé me parece raro porque no ha vencido a un hombre gigante vencido a un tipo como John Neal perfecto a un tipo como Wanderboy Thompson perfecto pero si tú ves actualmente el top 5 del peso Walter ninguno de los que venció el nómada está ahí entonces esa parte gente me preocupa les repito quiero ver a este tipo de campeón me encantaría verlo de campeón finalizando todas sus peleas pero a su vez gente es como que bro cuidado que un tipo como Belá Muhammad no es nada fácil pero a su vez si el nómada logra conseguir ganar esta pelea olvídense uno de los mejores de la historia sin duda alguna porque te digo es contado por los dedos de una sola mano los campeones que tienen aproximadamente 20 peleas estando invicto siendo campeones en este caso el nómada si logra ganar la Belá Muhammad cosa que lo más probable es que sea por knockout por sumisión ya que no lo veo ganando por puntos contra un tipo como Belá Muhammad que es experto en esto bro 19 victorias 19 finalizaciones como campeón una locura una pelea que me va a encantar una pelea que están esperando solo que Belá Muhammad esté disponible y bro que te puedo decir espero yo que sea esta pelea para este año 10 1 1 ¡Gracias! ¡Gracias!